Obras de caminos y agua en Sináparo Van a rehabilitar prácticamente 3 kilómetros, por ahí 900 metros, entonces ahí estamos hablando que nos faltaría prácticamente un kilómetro más Ya se empezó, se empezó por ahí la semana pasada, el viernes de la semana pasada se dio el arranque de la rehabilitación y está programada en un mes entregar la meta establecida Es cobertura de carpeta asfáltica, bacheo, nivelación y lo que es la carpeta asfáltica De agua potable es una colonia que está sobre, que se está iniciando, esa colonia está sobre la carretera Sináparo o Churincio Entonces había el problema por ahí de que no podíamos atravesar la carretera que es federal en cuestión del agua Y ya se inició, estoy muy contento de llevar el servicio a 20 tomas, más o menos 20 familias Los vecinos nos están ayudando con parte de lo que es el escarbar y parte del tepetate, entonces lo hicimos en conjunto Con todas las tuberías, lo que son los registros, las válvulas, todo lo que se tiene que hacer para dividir, llevar el agua hacia esa colonia Síguenos en Facebook, arroba brunoticias y www.brunoticias.com